Un panorama escalofriante se observa en el cementerio La Resurrección por la falta de mantenimiento del lugar. Cada fosa es rodeada de grande maleza e incluso ni se alcanza a percibir las tumbas por la altura del pasto. La limpieza y por las lluvias se crece tan rápido el pasto y eso tiene que ser constancia que el municipio esté mandando a hacer esos mantenimientos para que el cementerio se encuentre en otro estado, la limpieza y eso. La molestia son varias y los familiares de estos restos óseos solo piden un poco de respeto y la adecuación de este Campo Santo. El cementerio está muy abandonado, mire, veo a poco de monte y uno paga y paga y si uno no paga para que lo limpien, no lo limpian. Entonces uno, de vez en cuando es que han hecho limpieza, pero no todas las veces. Uff, la comunidad, no el cementerio, sino la comunidad que se ha reunido, han hecho sancocho y es que lo limpian, pero esto aquí, así como lo es todo abandonado. En la entrada del cementerio hay un letrero grande, la pared que lo sostiene está agrietada e incompleta. Algunos visitantes aseguran que el pavimento se encuentra en mal estado, impidiendo el tránsito adecuado del lugar. Pues está muy mal, muy deteriorado, sucio. Por donde uno anda es mero mugre, hueco, por donde andan las motos y los carros también, no han arreglado nada. Lo que le pido es que se pongan la mano en el corazón y que busquen los medios de arreglarlo. Señalan que debido a la falta de mantenimiento, algunas personas ingresan a realizar magia negra o consumir alucinógenos dentro del cementerio. Solo esperan que la entidad correspondiente pueda brindar una adecuación sobre este camposanto.